¡Muy bienvenidos chavales! Y estamos en Rainbow Six Siege Y madre mía el calor que tengo Gente, hoy vamos a jugar con mi peor personaje ¿Que cuál es? Lo está viendo en el fondo, amigos El personaje que tenga cien matemáticas 2KF Vale, dice que están en lobby, creo que me han dicho algo así Pero bueno, vamos a observar, vamos a ver que tal Así se asoma por algo Sería interesante, pero parece que no ¡Ah, suerte, amigo! Vale, no han empezado a cenar los tiros Eh, aquí hay alguien, ¿eh? Ah, como que están aquí abajo En la frente En la frentesita, amigo Vale, es complicadito Madre mía, si no a ver si se ha ido lejos la mar Vamos a ir aquí pegando a la derecha ¿Y mi compi? ¿Qué pasa? Joder, justo estaba sin bala, tío No, a ver si estoy en el hambre tú Ay, ¿por qué se pone esto aquí? Toma esa bomba Ahí sea, buena, amigo Vale, zorro muerto Lo muerto para mi huerta No, a ver si... Ahí, el hambre tú Voy a meterme, ¿eh? Hazlo, Dios mío, amigo La bomba, perfecto Yo no sé tú, pero yo no, yo no un coño, ¿eh? Tú verás un montón, pero yo no estoy viendo un coño ¿Qué cubres tú, amigo? Oye, una gisla esta Me ha cubierto un poquito Una muerta, vale Suerte, hija puta Espérate, que ya me he ubicado Venga, bro Ok, cover yo No pick, no pick Ay, cover Uy, qué bien Me la he hecho muy bien, ¿eh? 1 HP, ¿ok? Está a 1 de vida A ver, ¿cómo le he pegado? Sí, le he pegado, le he pegado La es el TV Exactamente a 1 HP 1 de vida Ahí está la buena, amigo Ahí está la buena Muy bien, oye Pues también tengo una cosa Para ser la... Mi peor tal Ni tan mal, la verdad Ni tan mal Dos kills Demasiado, también te digo Volvemos a cogerla Es que no sé, gente Es un personaje que Visualmente, os lo digo Que Dokkaevi me encanta Me parece súper chulo Su elite me parece de los mejorcitos y tal Pero sin embargo Es que no me gustan nada Las armas en matemáticas Ni Ni esta, ni esta No me gusta ninguna Pero ni una, ¿eh? Y luego de armas Fue ese caso la SMG-12 Pero bueno Tampoco vamos a ir ahora Con mi peor personaje Cogiendo Yo que sé Su secundaria, ¿sabes? ¿Por qué? No, hombre, no Vamos a hacer esa guardería Vale, ojalá estén abajo La verdad, me gustaría Así, no sé Así no es suyo ¿Por qué? Porque, a ver A distancias así largas Contra enemigos Un tiroteo Posiblemente pueda ganar yo Vale, ahora Corta distancia Tengo los dedos muy... ¿Sabes? No doy velocidad con los dedos No hago el... ¿Sabes? No soy capaz Vale ¿Esto qué es? Uy, tiene mucha, amigo ¿Puedo seguir viendo desde aquí? Sí Está buscando, ¿verdad? Busca, busca Vale, pues ese no va a servir Absolutamente para nada Porque voy a destruir ahora Desde la puerta Desde abajo Ahí tiene que haber mucho quedado Con los... ¿Pero qué hacen con tanto alambre? ¿Qué les pasa? Están enfermitos, eh Gente, están enfermitos Bueno, si me veis sudar Es que hace mucho dolor, la verdad Hace mucho Vale ¿Dónde aparezco? La he tomado por culo Bueno, no pasa nada Eso no es la persona, lo que hace Ventanas Vale, están todas barricadas Barricada Eh, ahí he visto algo, tú Vale, vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a subir yo con las mierdas estas ¡Epa! ¿Qué p*** hacerlas? ¿Qué cerras estas estas? Cuidado que me puede salir por la puerta de allí Vamos a irme a romper mientras Vamos a hacer la cosita Llevamos A mis copias por donde estén entrando Que les sirve un poco de ayuda Muy buena Muy buena Aquí no viene el tato, eh Aquí no viene el tato Bueno, empezamos a romper No, no son para hacer nada Cuántame Dame un segundo, ya, amigo Cuántame un segundo Así que sí, llamando Tenemos tres llamadas, ¿verdad? Son dos solamente, vale Esa para el medio Vamos a andar Esta para el medio ¿Está en el plan? Ahí los para, ¿ahora? Ah, pues hemos quedado el sedat Toma por culo Muy bien, tío Estupendo Vale, que han perdido el sedat arriba Porque es Me cago un tío ¿Pero esto qué es, tío? La Valkiria Estaba veniendo a trampilla, tú Justamente en mi dirección, ¿sabes? Ah, me estaban marcando en Pima Vale Vale, defensa Defensa puedo coger La única Con la misma arma Con la meca 14 Qué pena, gente Se lo digo Se lo han dicho Por no tener el sedat Porque lo han vendido A trabajar por culo ¿Sabes qué cogen ha sido? Hemos perdido esta ronda Qué pena Está a morir Tiene muchas Tiene muchos sitios Donde le pueden campear Previsionalmente No he campeado ninguno La vida, supongo 20 segundos No da tiempo Qué bueno Tiene tiempo a cogerlo A la serna corre Un mono Tiene muy complicado Aunque le hubiera matado el Kaskan No le daba tiempo a hacer nada O sea, no podía hacer nada, gente O sea, aunque hubiera matado el Kaskan Da igual que no hubiera podido Hacer nada, ¿vale? Bueno, igual para la trampilla No, es que no tiene tiempo Igualmente No, 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 no Tiene que ir a por la 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 polisera XTC Venga, va Vamos a coger la MK14 Es que encima 1.5 No es ni la 3.0 Que es el otro, ¿sabes? Ferno a boca Empuñadura Esta, esta, esta Esto sí Ya está Alambres o cámara alambres Estamos en archives Archivos Bueno, a ver qué tal La verdad Estamos grabando esto bastante tarde Esto son ahora mismo Las 12 menos 20 de la noche Ahora menos se me apetecía Jugar bastante Y pues en fin Así quedo ya Continuando grabado Para cuando esté de vacaciones Cosas que grabo ahora Cosas que me quito de encima Otro día, ¿vale? Que me ponen unos días Y en fin Como he estado unos días Bastante malos Ya me he estado una semana Muy, muy, muy malo Y no he podido grabar Pues ahora toca Ahora es lo que toca, amigo Vale, tengo que Poner cargar el móvil Que de hecho Un segundillo, gente Ya que ahí está Con buen permiso Muchas gracias, ¿vale? Vale Es que no tengo nada de batería Estaba al 5% Vale Vale Me pongo como debería Voy a poner esto aquí atrás Esto para kiwi Lo he dicho Vale, señor Vale, señor Soy el cazadrón Y está aquí atrás Vale Venga, RIP Rápido, amigo Rápido Esto es no Hay, amigo Aquí está Qué cojones Me lo matan Vale Vale Vale, aguantemos Vale Estaba por culo Los hambre Es que el mismo ha puesto Madre mía Va el manolete, tío Madre mía Es que es para Ponerlo de comer aparte Ponerlo de comer aparte Mal tirado Me estaba cayendo el ángulo Justamente Por eso no me quería Levantar Ay, no lo sabía Pero bueno Me estaba intuyendo Bueno, amigo Un bleach Un bleach al lobby Qué buena Adiós Adiós Un ping Adiós No hay la bomba Bájalo Bueno, que tenemos aquí La bomba Si no No se arrasca Vale Don't pick Don't pick No, pues sí que pica No, chicos De ahí no me vería No Uy, me la pega Qué buena, eh Además tiene una shock Me ha hecho bien el tío A ver Ah, bueno No era tan bueno Como esperaba La verdad Pensaba que ha sido Un prefer Sin más abajo Pero no, no, no Ha disparado ya Vale Eh Ok Lo único que tenía que hacer El cascón era esperar ahí Más que nada porque Lo he dicho Armamento Este contra el otro Siendo yo No tengo velocidad de Tac, tac, tac ¿Sabes? El otro se ha quedado Uno de vida Vale, vamos a caer Una arroni Vamos a ir abajo, ¿no? Ah, vamos arriba El vestíbulo Vale, me sirve igualmente Oh, que dos caminos Es así Vale, llevamos cuatro kills No esperen mucho más Es mi peor arma como tal Mi peor personaje Vale O sea El personaje después de este Que peor se me dé como tal Es que es este O sea, es este O sea, bueno Arroni no, me refiero En ataque he serido Caevi Por el tema de que Todo es semi-automático Prácticamente lo que tiene Y en defensa Pues no lo sé Pero vamos Desde el estilo Pies quietos Flores lava No soy el volumen Que se me ha bajado Aquí tenemos Parkour Van a ser todos De frente Vamos Esto podríamos quitarlo Incluso Unos alambritos Unos alambritos Para aquí No he visto nada aquí Seguramente haya un drone Por aquí Pero bueno Ya no me voy a quedar Perdón Close, close the door He dicho que cierre la puerta Si quiere Si se le sale Si no Pues lo que Alta Vamos Guarden Que se ha desascondido Se tío Ahora Ya no voy a llegar A eso Si voy de aquí Bueno Vale Buena tarde No veo la marca de impacto A ver Voy a acercarme a él Para que se me vea La marca de impacto Ya me dispara Dejad Envique a full guard Excitante que empleo Amigo Esa buena Vale Es el de fuera Si queremos pegar Al final Tira Era uno allí En info Vas a evitar No Cff Voy a irse de pipi Puta madre Coyo Qué hace Esa rata Está ahí, tío. Está bajando la caja en B. Ok. En 1. Me voy a saltar a ti. Está pica la puerta. Ya. No voy a saltar por ahí. Estaba intentando saltar a ver si me dejaba algún hueco, pero nada. Jeje. Está metido a mi culo metálico. Mi culo metálico. Vale, buena, gente. Muy buena. Vale, última. Defendemos abajo vestíbulo. Ah, no, coño. Igual que ahora. Vale, ok. Pues lo mismo. Una Aruni. A ver, es que, joder, no he dicho antes que el peor personaje para esto es Aruni porque, o sea, joder, que tiene Aruni. Se la pelle Aruni es una puta locura de arma, la verdad. Vale, okidoki, amigo. Okidoki. Pero todo bien una cosilla, ya que no sé si hoy se ha publicado un vídeo... A ver, voy a verlo. Eh... Hoy se ha publicado. Hoy se ha publicado. Así es. Vale, que publiqué hace... No sé cuándo vais a ver este vídeo, ¿vale? Pero publiqué... Porque justo ahora, cuando estéis grabando esto, el vídeo de Analizando a Spoid, que era un vídeo que llevaba grabado igual una semanita o cosas así, y he dicho, digo, a ver qué tal el resultado, la gente si le gusta y tal. Me pongo a analizar a otro tipo de jugadores y tal. Por ejemplo, me molaría muchísimo hacer o analizar a Pengu, que lo haréis sí o sí, la verdad. O sea, sea malo el apoyo, ¿no? Bueno, me apetece muchísimo. Por eso, que veáis un poquito de cómo funciona todo, ¿sabes? ¿Qué haces? No hace... Ah, bueno, es verdad, no, no, esta no se cierra. No es para esto, tío. Cerramos aquí, cerramos también atrás. Vamos a hacer aquí. Aquí también. No sé más que nada por puro... Ahí está, cierra, cierra, amigo, cierra. Cierra lo que puedas. Eso. Por puro usando un griego, la verdad. Le hemos pegado una, ¿vale? Me voy a pegarle otra. Vale, hemos pegado dos, ¿eh? Lo mejor que es Kali. Una vez que me pegue estoy muerto. Me voy a jugar con la muerte, ¿eh, gente? Me gusta. Like this shit, bro. No lo veo, tío. Venga, me gusta, quiero jugar con la muerte. Vale. No sé qué para darle. No sé qué para darle. Viene detrás, mucho cuidado Muy bien Bueno, está pegando duro La P2W esa de Jackal La miquita Que el momento que había que falle Pumba Porrazo al suelo y abajo Saca Ah, mira el S Pues tiene que haberse quedado Yo creo que a poca vida, ¿no, gente? O sea, este rifle y tal Sé que al menos dos le he dado Vale, en amarilla O sea, en piano no debería estar Es Cali camping Just wait No, 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 no No, 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 no Puta mierda No, no, no No, no, no No, no No, no Pedazo de partidazo, me da una mierda arma este Igual me empieza a gustar, eh, si que le he pegado, verdad Si que le he pegado, este, hola, que tal Buenas tardes, bienvenido Gente, bonito, 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 bonito Dígame sus peores armas y veré Que puedo hacer Tres entre cuatro menos, adiós Váil de acá arriba, gente, bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo, ¿Quieres seguir viendo más Vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo Subido en mi canal, si, si, si Como te lo digo, venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo